Tu cuenta de Fortnite ahora en estos momentos puede estar en peligro de baneo Sí, porque hay muchísima gente que está haciendo lo que voy a decir a continuación y es sumamente ilegal Lo que me estoy refiriendo son unas famosas wagers, estas famosas apuestas en Fortnite que se hacen en un mapa de bugfight, 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4 lo que sea, que muchos streamers, que muchos creadores de contenido están promoviendo sus streams y lo están haciendo público adelante de los ojos de Epic Games y esto es sumamente ilegal y ustedes me dirán, Kempa, de qué me venís a hablar, si esto lo hacen streamers re famosos y no pasa absolutamente nada No pasa hasta que pasa, vení, acompáñame Estamos en la página de Epic Games, en la página de Fortnite Link abajo en la descripción porque esta información es apta para todo el mundo Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, bajar hasta donde dice reglas de la comunidad En reglas de la comunidad hay un montón de cosas Yo me voy a detener aquí, a donde dice actividades ilegales o peligrosas Vamos a leer Primero que nos dice es, respetar las leyes locales y no participes ni promueves actividades peligrosas o ilegales ¿Cómo? Las apuestas Es lo primero que dice Después hace referencia al consumo de drogas, el fraude electrónico Y dice que se toman muy en serio las amenazas de hacer daño a otras personas o a ustedes mismos Bien, así que ya está diciendo que tanto participar y mucho peor promover Apuestas es una actividad ilegal ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a leerlas Dependiendo del caso, determinaremos qué tipo de medidas tomamos ante la infracción De algunas de estas reglas Tendremos en cuenta la gravedad de la infracción Si lo habéis hecho más de una vez y otros factores Las medidas que tomemos pueden ir desde un aviso En el caso de infracciones menos serias Que es simplemente un aviso Hasta la suspensión permanente de la cuenta Ojo, que no termino acá Si suspendemos de forma permanentemente una cuenta El propietario de esta perderá todos sus derechos en los juegos Sus objetos virtuales El saldo de la cuenta Y otros objetos que hayan podido conseguir o comprar Y pará, porque si tenés múltiples cuentas Podríamos tomar acciones contra todas ellas Entonces, a lo que voy es que las famosas wilders Que se están poniendo de moda Son ilegales y están prohibidas por Epic Games ¿Ok? Así que básicamente este video Gente, tómenselo muy en serio Porque ya sea participando Y más aún promoviendo Y generalmente las empresas videojuegos Toman a los extremas Evidentemente como influencias Como que tienen influencia en las personas Y evidentemente sí Porque tienen una comunidad atrás Ellos están promoviendo las apuestas en Fortnite Así que tengan muchísimo cuidado con esto Sobre todo veo que como que la están usando Creadores de contenido un poco pequeños Para crecer su canal Ya sea aquí en YouTube o en Twitch Generalmente hay otras formas de creer De hacer crecer su canal Así que tengan muchísimo cuidado Porque yo soy creador de contenido Y que a mí me baneen la cuenta de Fortnite La verdad es que la baja una banda Sinceramente y no solo eso Sino que imagínense las personas Que compran No a diario Pero no sé Cada tanto Alguna skin o algo en Fortnite Tienen unos cuantos dólares Metidos en Fortnite Y le banean la cuenta permanentemente Y olvídate de tus skins De tus pagos Olvídate de absolutamente todo Y aparte que si te agarran Promoviendo esto en un stream Públicamente Con miles de viewers Porque no voy a decir nombres Pero sé que hay streamers Muy famosos Que también lo están usando ¿Ok? Este método Que yo sé por qué lo hacen Por diversión Por entretenimiento Porque a la gente le encanta Apostar Y aparte tienen como una Oportunidad de jugar Contra el streamer Está buenísimo Yo lo entiendo Pero chicos Muchísimo cuidado con esto Si tenés un amigo streamer Que ahorita el contenido Que está haciendo esto Compartir este video Porque realmente es una información Que está al alcance de todos Dejo abajo Un link en la descripción Para que realmente Ustedes mismos Lo lean con sus propios ojos Así que nada chicos Este es el video informativo Sinceramente lo hago Para que tengan muchísimo cuidado Porque no quiero que le baneen la cuenta A nadie de mi comunidad A nadie de este canal Así que mucho ojo con esto Porque simplemente Con participar Con estas apuestas Te pueden bañar la cuenta Chicos Hasta acá el video Si les gustó Fuerte like Fuerte suscripción Los animo a que si son nuevos A pasarse por el canal Que hay en pila de información También más técnica Como subir FPS Configuraciones de ProPlayers Y todo tipo de cosas Que van a hacer Que mejoren un poquito En Fortnite O que por lo menos Tengan un poquito más De data De información Sobre todo este tipo de cosas No solo legales Sino también Del juego en sí Chicos Así que bueno amigos Esto es todo por hoy Espero que tengan un muy buen día Nos vemos Chau ¡Gracias!